Música Música Y al llegar a mi corriente la inmortal Juan brindándole mensaje natural Te inclinas en referencia colosal Restejando en tus aguas de cristal Milenario el bravo río Paraná Que acaricias a mi dulce Tarahui Dialogando con Sausale siempre está El exótico lenguaje guaraní Música Y al llegar a mi corriente la inmortal Juan brindándole mensaje natural Te inclinas en referencia colosal Restejando en tus aguas de cristal Milenario el bravo río Paraná Que acaricias a mi dulce Tarahui Dialogando con Sausale siempre está En exótico lenguaje guaraní En exótico lenguaje guaraní Amén Gracias por ver el video.